Mira, este es para que vos le abrace y ella te abraza a la cama. Hola. Hola, mamita. Hola, mamita. Hola, mamita. ¿Cómo andas? ¿Bien? Elsa, mira. Ah, mira las manos. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Allá, mirá arriba. Hola. Arriba. Ahí, mirá. Eh, acá. ¿Cómo? ¿Cómo se siente? Bien. Sí. No, pero que la puedo tocar. Sí, por lo menos, sí. Elsa. Hola. Hola. Ahí, ahí. Está el Miguel Ángel. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Hola, hola. ¡Oh!